¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque esta noche los navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas disgustarán el quinto juego de la serie particular entre los eternos rivales de nuestra pelota. El estadio universitario será el escenario de este encuentro, esta eterna rivalidad que los turcos dominan en esta edición de la serie particular, tres juegos por uno. Sergio Pérez se subirá a la bonita por los navegantes. Y Víctor Gárate está anunciado para abrir por el Caracas. El otro encuentro de esta jornada lo discutirán los Tigres Aragua y los Cardenales del Ara en la ciudad de Bartísima. Por cierto que Carlos Rivero se alzó como el jugador más valioso de la sexta semana de campeonato. El infielder de Braves Margarita ganó de forma unánime. Consiguió 37 votos de los periodistas. Rivero boteó en el lapso para 409, con 5 honrones, 14 carreras impulsadas y 7 anotadas. Y los Tigres de Detroit anunciaron que Omar Vizqueles será su coach de primera base. El caraqueño también será instructor de infiel y ayudará en el corrido de las bases. Y en otras notas, Venezuela vivió ayer otra destacada jornada de los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, en la que Andrina Pinto arrasó en la natación. La Araguaña suma 5 doradas en estos juegos. Andrina Pinto logró el oro en los 400 metros combinados, con un tiempo de 4 minutos, 49 segundos y 35 centésimas. Aspinto también ganó los 800 metros libres, con marca de 8, 34,05. Sepan también que Jesserick Pinto logró el oro en los 50 metros estilo mariposa, con una nueva marca bolivariana, 27,31. Y en la rama masculina, Cristian Quintero se llevó el oro en los 400 metros libres, con un tiempo de 3 minutos, 54 segundos y 96 décimas. En tanto, el relevo 4 por 200 libre masculino, integrado por Daniel Etiravassi, Luis Rojas, Miguel Pérez y Cristian Quintero, también subió a lo más alto del podio. Nada más sepan que Junior Sánchez alcanzó 3 doradas y un récord panamericano en los 69 kilogramos del levantamiento de pesas, mientras que el exrimista Hernán Hansen y Ade Quintero, en judo, también ganaron el oro en esta jornada. Hace entonces, Venezuela amaneció en el segundo lugar del medallero, con 29 preseas de oro, 27 de plata y 26 de bronce, pero un total de 82, persiguiendo allí a la delegación colombiana en el hidrato de estos juegos. Haremos ahora de fútbol porque hoy se definen cuatro cupos europeos para el Mundial de Brasil 2014. Suecia recibe a Portugal en el partido de vuelta del repechaje. Los lusitanos llegan con la ventaja a través de haber ganado en la ida por la mínima diferencia, un gol por cero. Y Francia está obligada a remontar ante Ucrania el 2 por cero del encuentro de ida. El Stade de France en Saint-Denis recibirá este juego en el que la selección de Didier Champs no tiene mañana. La última es que Francia no disputó un Mundial de fútbol en Estados Unidos en 1994. De esta manera finalizamos la información deportiva en Noticiero Benevisión.